Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Flores, en este momento trabajo con el equipo de CELESI, pero llevo la comunidad de Internet bastante tiempo, entonces la idea hoy es hablar de un poco de entendimiento y de mostrarles cómo son los contextos y los números para que tengan claridad de lo que estaban hablando en el foro anterior de la evolución de los ISPs. Entonces, en esta fase 0, como lo llamé, 100% de los operadores de tránsito viene de transito, así que se ve que hay algunas cosas aquí en el gráfico de los proveedores de tránsito pedimos en el IXP y en algunos lugares, el NAP y los CDNs y los caches. En Brasil tenemos una particularidad, y es que en grandes ciudades como Fortaleza, Sao Paulo, Rio, Porto Alegre, Londrina, now Brasilia, el tránsito está creciendo bastante. Cuando un pequeño proveedor conecta a CDN, normalmente obtiene un porcentaje de 70% de su tránsito, en el caso de Sao Paulo, en el caso de Sao Paulo, a veces se encuentran problemas de 90% y el resto de 10% de su tránsito. En fase 3, el proveedor ya tiene... El proveedor ya tiene... En este caso, tiene 60% de tránsito y 40% de su tránsito. En fase 5, la idea es cuando la persona ya tiene la habilidad de tránsito, para analizar su tránsito, para analizar su tránsito, etc. En fase 4, la persona ya tiene mucha gente, la práctica de tránsito, para analizar su tránsito, para analizando su tránsito, para analizar su tránsito. desde el norte hacia el sur de México, Colombia, Chile, Argentina, Perú es evolucionando en este momento y obviamente Brasil Brasil es un gigante con el mayor IXP en el mundo no lo dije en portugués, para que no lo digas en portugués para que no lo digas que no lo digas que estoy diciendo que eso es Brasil y finalmente quería darles la figura de 60% de Internet traffic es streaming y el resto es gaming 20% de total traffic es social media 12% es distribuido en compartidos y compartidos y compartidos ahí tenemos Dropbox, Google Drive y todas esas aplicaciones y esto es publicidad para LACNIC y es muy importante y es que por favor todos los ISPs que están en el proceso de estar comenzando a configurar el EGP cada uno tiene que tener su ADC ustedes quieren crecer como tal si quieren ser autónomos si quieren ser independientes si no quieren depender si no quieren depender de los transportadores no pueden ver eso como un gasto es un ecosistema y todas las partes del ecosistema son necesarias yo quiero decir que porque ustedes ya tengan todos los servidores no van a necesitar el producto de tránsito siempre van a necesitar un producto de tránsito si la energía se va si la fibra se rompe si el piring que tenía con alguien en el rostador se cae si el IXP todo una parte si el IXP todo una parte si el IXP todo una parte independiente de los porcentajes que se ven aquí a la mano derecha ustedes tienen que tener todos los actores dentro del ecosistema siempre los IXPs y los proveedores de tránsito y los proveedores de tránsito son una parte importante del ecosistema que ustedes tienen como proveedores de internet eso es eso eso fue excelente Carlos por favor, quedate cerca cuando vamos al bloque de preguntas al final porque al final tendremos un aplauso para Carlos el bloque de preguntas gracias